Buenas tardes, con respecto a lo que andamos haciendo, la misión que tenemos clara es de andar infraccionando a todos los vehículos que están estacionados sobre las aceras, asimismo los que no dejan paso peatonal directamente, ya que es un peligro para todo peatón que se baje a la calzada. ¿Cuántas placas se han decomisado en este periodo? Por el momento no llevamos el dato exacto, pero sí, ya infraccionamos más de 6 vehículos por esa falta, 90 según el reglamento de tránsito. ¿Cuáles son los lugares que van a ir? Solo la calle Gabriela Mistral y lo que es la calle San Antonio Abad hasta llegar a la avenida Bernal.